¿Por el río decís que estaba una piedra? ¿Que no recuerdo? En el agua. Ya sé dónde decís. Ya lo ve, ya sé dónde es. Voy a esperar para hacerlo. Pensaba que eso lo había abierto, pero no lo había abierto, tenéis razón. Quiero que respawnes las botas, ya está. Ah, no, se quedaba abierto, qué tonto. Vale. Estoy haciendo tiempo, desde 1987. Una vez que completé esto ya se quedaba abierto para siempre. No recordaba ese detalle. Ahí está la piedra misteriosa. Bien, buen trabajo, chicos. Ahora vamos a hacerlo con un poco más de distancia. Esto es lo que tenía que haber hecho antes. Y hemos aterrizado... ¡Pico, fuego, helados! ¡Hola! ¿Zona nueva? ¿Qué? No sé a lo que tenía que venir todavía. ¿Puedo? Esto tendría sentido, o sea que no va a ser así como se hace. ¿Qué cojones? Ah, bueno. Ahora me preocupo por la llave esa. No puedo abrir el fuego, eso está claro. Vale. Esta llave no la tengo. Que yo recuerde. Oye, un momento. Esto... Es... La llave helada... ...de Stop and Swap de Banjo-Kazooie, ¿verdad? La llave que no tengo, ¿por qué no se me desactivó el Stop and Swap? ¿Por qué no se me activó el Stop and Swap en Banjo-Kazooie? Pues poco vamos a hacer. Poco vamos a hacer aquí. Lo del... Lo del... Meagrobo... No puede ser obligatorio para avanzar. Es una cosa optativa, entonces. Y esto, entonces, ha sido otra pérdida de tiempo más. Lo cual es estupendo. Puedo subirme aquí. No es que me vaya a servir para nada. Pero puedo. Si me voy ahora mismo a Banjo-Kazooie, ¿podré desbloquear las cosas de Stop and Swap? Una pregunta que tiro al aire. No, la llave es la llave helada del Stop and Swap. Me juego lo que queráis. Tiene que serlo. Así que volveremos aquí, a lo mejor en otro live stream, si veo que se puede hacer lo del Stop and Swap todavía. Porque, aunque yo termine el juego, las cosas del Stop and Swap no las conseguí. Porque no me salieron, por algún motivo. No sé si es que me faltó algo. Tengo que comprobarlo. A lo mejor para la siguiente semana resuelvo la duda. Pero esto ha sido para absolutamente nada. Agárrate al borde. Bien. Esto que me quedaba pendiente en las minas, ya que estoy tan bien. ¿Para qué quería subir hasta aquí? Hola, chetos. Aldea de los Jinjos estoy. Mano derecha. Hola. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué nunca había entrado por la derecha en la aldea de los Jinjos? ¿Qué es todo esto? Jamás se me había ocurrido mirar por aquí. ¿Por qué? Hola. ¿A dónde estoy yendo? Hola. ¿Otro cartucho de Nintendo 64? Con otra... Y el... ¡Wow! Es un brillante huevo dorado. Cuidame. ¿Son huevos dorados todo aquí? Parece que todos los cartuchos de Banjo-Kazooie me dan huevos dorados. Vale. Bien, bien, supongo. Pero aquí, ya digo, tampoco nada. Esperaba que estuviera al poder de poder utilizar las botas. Voy a volver a intentar entonces la partida esta, pero no hay nada que... Que me diga que puedo poder entrar. Juraría que lo he visto todo bien, pero no sé. ¡Oh! Voy a trepar. No puedo trepar. Porque no tengo la habilidad de trepar. Te hacen falta las botas. No puedo coger las botas porque no tengo la habilidad de coger las botas. No. Puedo. Coger. Las botas. Vamos a hacer una demostración de que no puedo coger las botas. Aquí estoy intentando coger las botas. Podréis comprobar que no puedo coger las botas porque no tengo el poder de coger las botas. ¿Por qué hay un primo de Bottles que es un desgraciado y no me da el poder de coger las botas? Aquí están las botas. No puedo cogerlas. Tal vez tenemos que decirlo de otra forma. Hay unas botas que no pueden ser adquiridas por mí. Porque no he desarrollado la habilidad de coger las botas. No sé coger las botas. Me gustaría coger las botas. No tengo nada en contra de las botas. Pero no son posibles para mí el hecho de coger las botas. Entendemos que no tengo coger las botas. Se desbloquea en Industrias Grunt y la habilidad de coger las botas. ¿Dónde? Este mapa no he visto sitio para ir. Vamos a verlo intentar, pero... Pero no hay forma. O sea, ¿dónde? He entrado aquí antes y no he encontrado la forma de... No había ningún tonto nabo este para que me diera poderes. Me lo he saltado. Me parece un poco raro. ¿Por ahí atrás? Tengo que tirarme en plan... Vamos, ahí. ¿Qué demonios? Tiramos en plan suicida. ¡Hola, zona nueva! Tiene que haber otra forma de llegar aquí que no sea tirándose en plan suicida al agua. O un botón. ¿Qué? ¿Qué forma amarrada? Sí, tenía... Es que el juego me está diciendo que tenías que haber hecho esto. A lo mejor no tengo las botas. O un puñetero Jinjo. Va a haber tiempo, no puedo. Adiós, Jinjo, que te vayan dando. Botas que sigo sin poder coger. Ah, mira, hay un Jinjo allá arriba. ¿Qué botón? ¿De qué me estáis hablando? No he visto ningún botón. Ningún lado. Tú eres falso de cojones. Como odio a los Minjos. Literalmente, Hitler. A ver, por aquí vuelvo a la zona donde ya estuve una vez. Vamos a verlo. Eso tiene pinta de que se va a poder escalar o algo ahí. ¿O prender fuego? No. Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí no veo ningún botón tampoco. Tú eres un botón. Tú no eres un botón. ¿Qué cojones? ¿Qué hace un botón aquí, en el ángulo muerto del ojo? Oh, dejar de esconder las cosas de la vista. Putos botones de tren. Ah, mira, en esas escaleras y todo, incluso. Estación de tren de industria Grunty. ¿Qué demonios? ¿Qué hace esto aquí? Vale, tenemos un tren para entrar a la... Supongo que esto sería la parte del túnel por donde va el tren por debajo. ¡Qué cabrones! Esta partida me está empezando a gustarme ya para empezar. Tiene buena pinta. Nada malo puede pasar por aquí. Vámonos a las industrias Grunty por el tren como personas civilizadas. Se ve que la entrada principal era demasiado evidente. Tenemos que asaltarles desde atrás. No me lo puedo creer. No me lo puedo yo de creer. Hasta las entradas son mentira. Hay que entrar por otro sitio. ¿Dónde está el tren más cercano? En el acantilado, supongo. Vámonos. Quiero el poder de las botas. Ya me va a abrir muchas posibilidades. Como el hecho de poder coger las botas. Solo porque sí. Acantilado. Cada día podemos hacer menos en el live stream. Este ya ha llegado a un punto en el que no me van a dejar ni moverme. ¡Hemos llegado! Ahora que no vamos a encontrar puertas cerradas o algo y algún puzzle para abrirlas. No. Eso parece una puerta que se puede atravesar. Bien. Voy a mirar lo que hay aquí dentro. Nada. Un poco deprimente. No me parece haber nada digno de llamar. No, no, no. Nada que llame la atención. Vale. Hay cámaras de seguridad. Me pregunto si no se ve alguna mecánica en la que si te ven... ¡Alerta! Detectados intrusos. Activando centinelas. Tintox. ¡Buenas! ¡Au! No, vale ya las caras eléctricas. Supongo que los métodos tradicionales de atacarles no van a funcionar, ¿verdad? Creo que tenemos que usar las granadas. ¿Verdad? Escóndete. ¿Dónde están? Hola. Se ha muerto. Me da igual. Supongo que tengo que esperar a que estén abiertos para poderles atacar. A lo mejor sí que les puede dar de ataque normal. Está sacando más, ¿no? Definitivamente. Podéis ir un poco a la mierda, ¿no? ¿Qué os parece? Me estoy autodestruyendo. Que os den por culo. Creo que puedo esquivarles. Paso de vuestras movidas. Me voy. Hasta luego. No quiero saber nada. Bien. Eso ha sido... Estupendo. Si vuelvo a entrar, ¿siguen ahí? No. Gracias. ¿Hay alguna forma de que no me detecte la cámara? Ahora que estoy debajo. Utilizamos el viejo plan de destruirla y ya está. Es una solución. Me he dejado cosas aquí seguro. ¿Por qué siempre tengo demasiada poca vida? Ah, no puedo entrar adentro. Me gustaría ver ahí qué hay. No, sí que cogí todas las notas. Vale, vámonos. Ah, mira. Aquí hay que meter las pilas. Hacerse un navegador. La puerta no tiene potencia suficiente para abrirse. Pero puedo escalar por aquí. Esto va a ser lo que me va a activar el sitio para poder ir. Seguramente me abra esto. Y podré ir a la zona donde estaba el Jinjo en las minas. Ya digo, ahora todo se conecta entre sí mismo. Ahí hay un cambio de personaje. Ahí hay un poder. Me gusta. Vamos a hacer primero esto, ya que estoy aquí. Pero hoy ver las industrias grunti me parece que no va a dar mucho tiempo. Las cosas como son. Demasiado tiempo en otros mundos y perdidos de la forma más ridícula posible. Hola, ¿tú qué eres? Salida de incendios. ¿Qué? Vamos a arriesgarnos. Estupendo. Sabía que tenía que ocurrir. ¿Qué demonios? Tú eres un barril con ojos. ¿Alguien más que hace el héroe? Eso pone frágil. No sé para qué me ha servido, pero me he cargado una caja. Voy a mirar. Oh, un panel de salto. Vale, pues sí que había algo aquí. A ver, quiero que hagáis misión imposible, si no os importa. Ahí está, bien enganchado. Oh, entiendo. Mira, con eso voy a tener un trozo de vida más. Excelente. Seguramente podría haber subido directamente aquí sin tener que agarrarme como un imbécil, pero mola más ir en plan dramático. ¿Puedo subirme a la luz? No. Mal juego. A ver, recuerda. Experiencias pasadas. Claro que también es un poco inútil. Puedo esquivar a los enemigos y ya está. Pero bueno, me han introducido esa mecánica. Sé que si las cámaras me ven es malo. Pero me parece que no voy a poder hacer gran cosa. Esto parece un ascensor, ¿no? Acceso denegado. El ascensor de servicio solo puede ser utilizado por personal de mecánica. Vale, el sitio... El dormitor de los trabajadores. Ah, perdón. Buenas noches. ¿Hay algo que hacer aquí? Este sitio me suena de Banjo-Kazooie. Por algún motivo. No hay nada por ahí escondido. Una lástima. No hay nada por ahí escondido. ¿Dónde está la cámara? Está encima mío, ¿verdad? No. Me da igual que me ataque. ¿Dónde...? ¿Dónde está la cámara? Que me está viendo. Ah, mira, otro póster de del GeForce Gemini. ¿Dónde está la cámara? Como me pueden ver siquiera en algún sistema de detección por láser o algo así. Esto tiene pinta de ser falso. Esto tiene que ser el típico espejo que es mentira. Fíjate que tiene una raja. Aquí va a haber algún suceso misterioso de estos en los que se pueda atravesar. Aunque el reflejo está bien conseguido. ¿No? Qué lástima. Hola. ¿Tú qué demonios haces, conejito Duracell? Mira cómo está mi mono. Tendré serios problemas si no encuentro la manera de limpiarlo. Por favor, encuentre una forma de limpiar mi mono. Hola. ¿Esta es Jumba? Banjo, no sé si es apropiado. Aunque tú mismo. Quita de ahí ya, por Dios. No hay problema. No puedo subirme encima del cuadro, lo cual es una lástima. Hay algo aquí. Es que no sé para qué me sirve. ¿Para qué he venido aquí? Suponía que aquí a lo mejor podía conseguir un mono de trabajador y camuflarme buenos días. ¿Quiero? Ah, ya veo. No veo nada. Fuera. Hola, Butter. ¡Eh, Banjo! ¡Logo! ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, pues es que Grutty me ha echado de su mansión y me colocó aquí. Sico, tendrías que ver la Kelly en algunos trabajadores. No quiero saberlo. Bueno, alguien pensó que era divertido llenarme hasta arriba de papel y necesito que me desatasquen. Si no os importa... Si me importa. Pues claro que no os importa. Da igual, trabajo es el trabajo. No, creo que esta sea la forma. Creo que habrá que tirar de la cadena y ya está. Estoy atascado. ¡Socorro! Pues llama a un fontaneo. Creo que este italiano tan conocido está libre en este momento. En realidad no creo que siga haciendo ese tipo de trabajos. Vale. Tengo que transformarme en uno de los trabajadores. Definitivamente. Cuando encuentre la... Joder, con la mierda de terapia electroshock. Voy a tener que encontrar la transformación. Lo que pasa es que aquí no la he llegado a ver en ningún momento. La tienda de Humban y puñetera idea dónde estará. Pero supongo que me transformaré en un trabajador. Venga. Fuera del rango para subir justo. Ah, mira. Esta es la zona. Esto era el cambio de zonas entre la mina y aquí, creo. ¡Guau! Nuevo mundo. Como siempre, esto es demasiado super mega grande. No me deis vida, ¿eh? No pasa nada. Más botas que sigo sin poder utilizar. Voy a seguir andando al azar hasta que de alguna forma me acabe aprendiendo la partida eventualmente. Esto es una zona para... Hueco del ascensor. Vida. Es lo único que me importa ahora mismo. No he ignorado lo de aprender el movimiento. Es que he entrado aquí pensando que no sería una nueva zona. A ver. Ahí me van a decir que utilizo solo a Kazui porque ya me lo han spoileado en el chat seguramente si se referían justo a esto. Pero este tiene que ser el poder de usar las botas. Espero. ¡Va solo, chorlito! ¡Para aprender esto deberás acompañarte ese perú o gamberro! Gracias por la vida. Eso no te lo voy a negar. Vale, pues no. Hacía falta tener a los dos juntos. Fíjate tú. Botas trepadoras. Con estas botas no hablo más suelos duros. En vez de caer te permite escalar los muros. Déjame explicarte cómo se hace las huellas de Kazui y son la base. Eso no es explicármelo. Eso fue todo. Ah, pues ponte las botas y ya está. ¡Rompan filas! Quiero botas. Ya puedo usar las botas. ¿Para qué me sirve? Vamos a verlo. Ah, mira. Esta es la entrada principal. Me gustaría mucho desbloquearlo. Hace falta alternarse entre los dos. Por eso está terriblemente innecesario. Vamos a cambiarnos entre los dos. Quiero abrir la puerta principal que ya, por Dios, me lleva por el camino de la amargura las puñetas de las botas. Chicos, abridme la puerta. No sé por qué hace falta dos personas. No sé por qué está directamente aquí en la entrada esto, pero vale. Bien. Eh, mira. Y hay además un teletransporte. Perfecto. Estupendo. Magnífico. Maravilloso.